Continuamos. Hablando de política, los partidos opositores no llegaron a un acuerdo para ir aliados en el nivel presidencial. Por siete candidatos presidenciales competirán en la contienda del 19 de mayo. Maylen Reyes en directo nos cuenta más. Adelante Maylen, buenas noches. Buenas noches. Los partidos políticos depositaron este martes sus alianzas de cara a las elecciones presidenciales y congresuales. Pese a que se estaba en expectativa de que los partidos que componen la alianza Rescate RD llevaran un único candidato en el nivel presidencial, esto no sucedió. El candidato de la Fuerza del Pueblo será el expresidente Leonel Fernández del PLD, Abel Martínez. Por el PRD irá Miguel Vargas. Mientras, Opción Democrática presentará a Virginia Antares y Generación de Servidores a Carlos Peña. La alianza opositora sí llevará candidatos unificados en el nivel congresual. De las 32 senadorías estaremos aliados en 25 y como PLD encabezando 11. Y por otro lado, tenemos siete candidaturas propias. Esta alianza senatorial fortalece nuestra candidatura presidencial y nos sitúa en el camino hacia recuperar los sueños y anhelos del pueblo dominicano. Bueno, por el momento en la casilla número 3 del Partido Fuerza del Pueblo, en la casilla número 9 del PIS, en la casilla 19 del PDI y por igual también en la casilla 18 del PQDC. O sea, en 4. Por el momento sí. Mientras, Imael Reyes, presidente del PDI, entiende que en el nivel presidencial la oposición debió de ir unida. Y eso era lo que la mayoría del pueblo estaba esperando. Que la oposición fuera unificada a enfrentar al presidente Abinader a una competencia democrática. El gobierno que quiere quedarse con sus aliados y la oposición que quiere sacar al gobierno del presidente Abinader. En tanto, la cara del presidente Luis Abinader estará en 20 casillas de la boleta presidencial. 20 partidos no apoyan en el nivel presidencial. Solamente esas dos organizaciones aparentemente van a llevar candidatura. Mientras, dos aliados del PRM no llevarán a Luis Abinader como candidato presidencial. Se trata de la Fuerza Nacional Progresista, quien no llevará candidato presidencial. Y del Frente Amplio, quien irá como su candidata presidencial, María Teresa Cabrera. Con esta información, retorno al Set de Noticias. ¡Gracias!